¡Qué belleza! A ver, aunque la Ciudad de México no es ningún videojuego, pues sí estamos constantemente tratando de que algo no nos mate. A ver, entre delincuencia, tenemos temblores, tenemos hasta falta de agua, pues se necesita de alguna manera la resistencia de Mario para salir adelante, pero esperen porque aún hay más. Pues si no fuera suficiente ya tenemos un nuevo enemigo a vencer, algo que se oculta además en las alcantarillas. Y señores, no son tortugas malignas, no son dragones que echan fuego. Vamos a echar un ojo a tres peligros que han acechado los capitalinos desde las cloacas. Y todo esto nada más en los últimos días. El combustible en la Benito Juárez, ¿cómo olvidarlo? El reporte empezó a inicios de abril y es que vecinos decían que el agua está oliendo a gasolina, algo está pasando aquí y de ahí un completo relajo. Autoridades lo negaron, aquí no pasa nada, hubo incluso bloqueos ciudadanos. Después hacen un análisis independiente que confirma que de hecho sí había derivados del petróleo. Las autoridades también hacen su análisis y ellos dicen, no, pues no les vamos a decir qué salió. Bueno, o qué me dicen de hace dos días en la Gustavo Madero, había un fuerte olor a combustible en el drenaje. Tenía pues obviamente efectos en la salud de la población. Llegan las autoridades y sí, terminan detectando tres tomas clandestinas de turbosina. Ya fueron clausuradas, están descartando ya un riesgo de explosión, pero los vecinos insisten que sigue el aroma. Otra cosa más que de verdad nos puede matar que está en las entrañas de esta ciudad. Y otra cosa que nos acecha también, ¿cómo olvidar los tiraderos clandestinos de basura? Estamos hablando de 1089, solo en la Ciudad de México se generan más de 460 mil toneladas de basura al año. ¿Y qué creen? Esta basura no solo provoca plagas, malos olores, infecciones, también tapan drenajes y coladeras, lo cual lleva, por supuesto, a inundaciones. Señores, estos son problemas reales, no es un videojuego y si las autoridades no nos dan soluciones reales, la cosa podría salirse de control. Porque, ¿qué creen? Nos encantaría, pero nosotros no tenemos una vida extra. Así que hagan algo o va a ser de verdad un verdadero Game Over.